Hola, buenas tardes, soy Javier de Aula Gastronómica y en colaboración con CocinaEM vamos a explicar un poco los usos de los diferentes cuchillos, su cuidado y su limpieza. Aquí tenemos diferentes tipos de cuchillos y os voy a explicar un poco para qué sirve cada uno o los usos más comunes de cada uno. Tenemos un cuchillo de sierra que normalmente se usa para cortar pan, pero también podemos usarlo para cortar cosas congeladas o frutas de piel muy dura como la piña o la sandía. Después tenemos un cuchillo fileteador que se suele usar para sacar finas láminas de cualquier tipo de pescado o carne, lo lógico sería el salmón ahumado, pero también podemos cortar jamón, otro tipo de ingredientes. Aquí tengo un cuchillo típico japonés, es un cuchillo de sashimi, también se usa para filetear, pero la diferencia es que tiene solo el filo de un lado, a diferencia de los cuchillos occidentales. Un cuchillo cebollero, este cuchillo es el que usamos en las cocinas para picar normalmente, picar cebollas, patatas, es un uso más genérico. Y este más pequeñito sería una puntilla, es el cuchillo utilitario para hacer cosas más pequeñas, como pelar frutas, también para cortes con más detalle y cosas más pequeñas en general. Ahora vamos a hablaros algunos pequeños consejos sobre la limpieza y el cuidado de los cuchillos. Sabéis que los cuchillos es una herramienta fundamental en la cocina y su cuidado y mantenimiento nos van a garantizar el éxito, aparte de las recetas, en nuestra seguridad. Cuando limpiamos un cuchillo es evidente que tenemos que usar materiales no muy abrasivos, y siempre hay que acordaros de limpiarlo con el filo hacia afuera para evitar posibles cortes. Aparte de esto, usar jabones no muy agresivos y evitar meterlos en el lavaplatos son dos pequeños consejos interesantes a la hora de la limpieza. El resto, mientras los cuchillos sean de acero inoxidable, tenemos garantía de que a la hora del secado no sean demasiado cuidadosos, o tener que aceptarlos. Esto pasaría con algunos cuchillos japoneses para otro nivel de cocina. En cuanto al uso, lo usual es usar tablas para cortar y dividir esas tablas, si tenemos una cocina medianamente grande, en verduras, pescado, carnes y cortes genéricos para evitar contaminaciones cruzadas y otro tipo de elementos. Me he ido ya. ¿Qué más tenía que decir? Perdón. ¿El afilar? Sí. ¿Cómo afilarías? Ahora te digo lo de recoger y empezamos a afilar. Vale, perfecto. Otro pequeño consejo cuando estamos cortando en una tabla como esta, por ejemplo, sería a la hora de recoger o de usar el cuchillo como paleta, deberíamos usarlo por la parte más gorda para evitar deteriorar el filo de los diferentes cuchillos. Os voy a explicar cómo afilar con una chaira y esto vale para todos los cuchillos, repito, occidentales. Los cuchillos occidentales tienen el filo por los dos lados igual. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es aguantar la chaira con la mano izquierda y con la mano derecha deslizar el cuchillo a lo largo de la chaira desde la zona más ancha hasta la punta. Repetir este movimiento y alternarlo por los dos lados nos va a ayudar a equilibrar el filo por los dos lados. Como veis, no hay que hacer mucha fuerza y sí es importante el ángulo con el que enfrentamos el cuchillo. Normalmente, más o menos, si calculamos unos 30 grados, iremos en la buena dirección. El hecho de afilarlo hacia afuera es una manera de seguridad para no cortarte, pero también hay gente que lo afila hacia adentro. Por eso tenemos estos dos salientes de la chaira que nos ayudan a que el cuchillo no pase y nos corte. En cuchillos más pequeños podemos hacer lo mismo, si bien se hace afuera o hacia adentro. En el caso de que no tuviéramos una chaira, como alternativa, un elemento interesante para afilar y que nos puede hacer las veces de eso sería la parte de atrás de otro cuchillo. Aunque esto, evidentemente, deteriora un poco el cuchillo con el que afilamos. Pero como emergencia no está mal. Bueno, espero que os haya gustado. Si queréis más información podéis venir a aula gastronómica o contactar con el teléfono que sale a continuación.